Bienvenidos, esto es Cocinar con el Libro, un programa de cocina que puede hacer un clic en tu vida. Vas a descubrir secretos y conocer trucos simples para comer bien a toda hora. Un recorrido gastronómico por Latinoamérica de la mano de la chef Penélope Miranda. Serie ganadora del Fondo de Fomento de la Dirección de Cine y del Audiovisual de Uruguay. En estos momentos en que los países del mundo, sobre todo en Sudamérica, tienen un gran problema de inseguridad alimentaria, ¿cómo usar todas estas especies biológicas para que estas comunidades mejoren sus hábitos de alimentación? Y no solamente la nutrición, sino también sus economías. Cocinar con el Libro. Estreno jueves 25 de julio a las 21.